Hola amigas, pues este video es para hablarles acerca de blusas, cortes de blusas y como usar ciertas blusas con ciertos accesorios pero bueno, espero les sirva y les ayude, es muy muy fácil, espero les sirva la información y les guste y ya saben, califiquen, comenten y denme dedito para arriba ok, bueno vamos a empezar con esta blusa que traigo yo, como pueden ver es una blusa de cuello cuadrado, como debemos usar un cuello cuadrado bueno, la ventaja del cuello cuadrado que nos ayuda a nosotras es de que nos da un efecto de alargamiento, al dar alargamiento hace que nos veamos un poquito más estilizadas al menos del área de la cara, no nos vemos tan tan gordas, ok, se ve piel, nos vemos más adelgazadas estas blusas no se pueden llevar con collares largos, ¿por qué? porque estás quitándole vista al encanto de la blusa cada blusa tiene su estilo de cuello y ese es el encanto de la blusa el accesorio es un complemento que realza, no necesita lucirse porque es un accesorio ok, le pones un collar arriba, estás quitándole vista al cuello entonces no va con estos collares, ni va con un collar chiquito, mediano, ni va con uno hasta acá arriba porque está quitando, está haciendo otro acortamiento y está quitando el lado bueno que tiene este cuello entonces estas blusas no van con ningún tipo de collar, van con aretes de tu preferencia ya sean grandes o sean chicos, es tu estilo, recuerda que tu personalidad la tienes tú a lo mejor a ti te gustan unos grandes con cadenas, a lo mejor a ti te gustan chiquitos con perlitas es tu personalidad y tú los vas a usar como tú quieres esta blusa no va con collares, va con aretes, ok, pasamos a la siguiente blusa vamos a irnos con estas que son el cuello de B pues el cuello de B está así, está diseñado para también hacer este mismo efecto de alargamiento y a nosotras nos ayuda mucho este cuello no va con collares redondos ¿por qué? porque está quitando el efecto este collar al estar redondo está acortando lo largo que la blusa está haciendo vernos entonces esta blusa, este cuello de B no va con un collar corto ups, no va con collar corto pero lo podemos usar con un collar largo ¿qué pasa si la blusa es como esta que está bien llamativa? tiene brillos y la fregada aquí no amiga, aquí no aplica si tienes un cuello de B y te quieres poner un collar lo puedes hacer siempre y cuando tu blusa sea lisa como esta este es un cuello de B sin nada de brillos la blusa es sencilla, le estamos poniendo un collar largo y está luciendo completamente el cuello y ese cuello que nos ayuda y nos pronuncia está luciendo con este collar largo y luce la blusa y luce el collar ahora, esta blusa esta blusa también es cuello de B pero esta blusa está garigoleada de aquí tiene muchas aplicaciones y mucho llamativo ok, Isnalda dijo que me la podía poner con collar si amiga, pero si le pones este collar no luce ni la blusa y no luce el collar así que este estilo cuello B con mucho estampado al frente úsala con un collar con unos aretes súper súper grandes o chiquitos puedes usar los aretes que tu quieras igual ya sean grandes o muy llamativos así bien llamativos como estos B súper súper llamativos y llamativo a la blusa o sea, estos se complementan muy bien ok, vamos con el siguiente estilo de blusa este estilo de blusa que le dicen de marinero que es a esta altura de los hombros se puede poner con cualquier tipo de collar el problema es que esta blusa tiene un corte imperio aquí con unos doblecitos y si yo le pongo un collar largo el collar me está arruinando el estilo de la blusa si le pongo un collar chico no se va a ver bien tampoco porque está casi a la altura del escote entonces lo ideal para esta blusa es usarlo con unos aretes a tu gusto chicos o grandes y complementar con anillos y pulseras ahora, este tipo de blusas que son así para las botas muy casuales de cuadros este tipo de blusas no va con ningún tipo de collar es más recomendable que lo uses con unos aretes de tu gusto chicos o grandes es tu elección ahora, que si tu blusa es de botones es blanca o es negra o cualquier color sólido entonces sí puedes usar un collar pero tendría que ser un collar largo porque la blusa cerrada hasta acá arriba con un collar aquí arriba vas a parecer como grupera de esas que traen una corbata norteña nada que ver así nada que ver así no va así no tiene que ser un collar tu blusa cerrada y el collar largo por arriba del cuello así claro que aclarando la blusa la blusa camisa tiene que ser blanca negra roja morada color sólido no estampado para que luzca el cuello de tu blusa y luzca tu collar ok con estas blusas de manga larga o manga larga de vestir casuales no te vayas a poner pulseras solamente anillo ok seguimos esta blusa es tipo suéter super super sencilla es un suéter de manga corta más bien tiene corte imperio de aquí es flojita y el escote es redondo y super super abierto esta blusa la podemos usar con collares cortos larguitos les da una vista muy bonita al al suéter pero no podemos usar muy 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 corto al menos así cortito tipo gargantilla al menos de que estés delgadita lo puedes usar muy largo también si te gusta lo puedes usar voy a poner el pateado para que lo veas tendrás otro también si te gusta es opcional o lo puedes usar solo con unos aretes grandes unas pulseras mega grandes con tus anillos recuerda que si te pones el collar grande no te vayas a poner un pulsero de este vuelo porque no va hay que ver el video que tengo de accesorios de complementar ahora vamos con los cuellos de tortuga los cuellos de tortuga si nos favorecen mucha gente cree que no nos favorecen pero si nos favorecen el chiste es saberlos usar y para eso tienes que usar un collar largo que haga el efecto este que alargue al momento de ponerte un collar largo estás dando alargamiento y visiblemente se ve como que estás más delgada en cambio si te pones el puro collar este y pones un collar de estos le estás quitando visibilidad le estás acortando y le estás llamando la atención aquí en medio pero no está ayudándote nada este accesorio si te lo pones sin aretes si te lo pones así con unos aretes grandes lo que estás haciendo es que el arete la cara se va a ver muy cargada se va a ver enmarcada pero muy cargada con el cuello y el cuello de tortuga y los aretes muy cargados entonces si vas a ponerte un suéter de cuello de tortuga usa un collar largo con unos aretes chiquitos para que luzca tu cara para que el cuello de tortuga y tus aretes chiquitos enmarquen y resalten tus facciones de la cara ok vámonos con este este tipo de blusas que son muy sencillas te la puedes poner con cualquier tipo ya sea con largo ayuda muy bien se ven muy padres o con cortos este es el corto te lo puedes poner con largo o con corto y cualquier tipo de accesorio va a resaltar realzar esta blusa cualquiera y también lo mismo cuello chiquito estos que son los collares que son súper súper chiquitos conviene ponerlos con la ropa que es de tirantes o con estraples ¿por qué? porque estamos enseñando demasiada piel y ahí no se ven amontonados con este también se ve bien ok seguimos con estraple pues queda con todo este está al revés con largo con corto este sí te lo puedes poner con el que sea y ya recuerda que puedes ponértelo también sin ningún collar solamente con aretes este tipo de cardigans que son así de botoncitos estos van con aretes chico porque es un estilo muy clásico chicas no se vayan a poner un aretón como este porque se ve súper ronaco no quedan van con un arete súper clásico porque este tipo de saquitos y tipo Jackie o Nazis es súper elegante a pesar de que viene un color rosa rosa mexicano con un gris es súper súper elegante con unos jeans y una blusa negra o gris o rosa o azul o amarilla se ve súper elegante y moderno y te pones unas perlitas y se ve genial con tu pulsera de perlitas este va con arete chico nunca te lo pongas este cuello así conservador con un arete grande jamás y sin collar por favor ahora vamos con este tipo de cuellos que son cuellos extremadamente llamativos así muy muy holanes aquí este tipo de escote o cuellos que traen mucho llamativo en esto de aquí no te los pongas con aretes grandes porque porque el arete grande le va a estar compitiendo al cuello y se supone que estos el encanto de estos chalequitos o el encanto de las blusas estas son los cuellos ve este te lo pones así te lo pones con un arete y ya no está luciendo esto tiene que ser un arete chiquito ve que feo se ve y luego el pelo suelto no no luce nada entonces póntelo con pelo recogido o semi recogido aunque sea así a la despeine con un arete chiquito porque ve el el arete se atora en esto entonces no ponte un arete super chiquito y super cookies y te va a lucir más porque el arete le roba visibilidad ve cambio me pongo una sola piedrita en el oído y se ve más cookies nomás un brillantito en el oído y se ve más bonito bueno ya aprendieron ya entendieron de este este tipo de blusas que son así que se bajan de los hombros muy coquetos nos benefician a todas porque entre más piel enseñes más delgada te vas a ver entonces este no te lo pongas con un collar chiquito porque el collar chico va a dar la impresión de que acorta te lo puedes poner solo simplemente con unos aretes grandes o con un un collar largo eso sí si llevas collar largo úsalo con unos aretes súper chiquitos así se ve súper bien la verdad le queda tantos flaquitos como gorditas nos beneficia a todas este cuello de B es es diferente tiene un un corte imperio así como flojito de aquí este al contrario que el otro no se puede poner con collar largo porque mata el 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 estilo bonito que tiene la blusa este es más recomendable usarlo con puros aretes grandes o chiquitos pero que dejes lucir el escote en sí cinco ya diría yo a mi ver y vamos por último con este pues este tipo de de saquitos tampoco lleva collar ni grande ni chico ni de ningún lado este blazer chiquito o chaleca ve este blazer o saquito es bonito así solo así que no le pongas ni collar chico ni collar grande ni por fuera ni por dentro ni así no este complementarlo con unos aretes medianos no grandes medianos o chicos y te puedes dar el lujo de ponerte tus super super pulseras y tus anillotes así de sencillo el saco va a ser lo suyo y va a lucir por sí solo y los cortes de los vestidos pues es igual es igual que las blusas ustedes los van a ver este vestido es super super amplio y es brilloso y